Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es la solidaridad. La solidaridad se puede definir como un sentimiento o acción de apoyo y ayuda mutua entre personas, grupos o comunidades. La solidaridad implica un compromiso con el bienestar de los demás y una disposición a trabajar juntos hacia un objetivo común. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la solidaridad es el sentimiento o actitud de apoyo o ayuda mutua entre las personas, grupos o comunidades que se reconocen como parte de una misma realidad social, económica o cultural. En otros diccionarios de la lengua española, se define a la solidaridad como un valor o un principio que implica el compromiso con el bienestar y el progreso de la sociedad y con la ayuda a los más necesitados. La solidaridad es un valor fundamental en muchas sociedades, pues promueve la unidad y el trabajo en equipo, lo que a su vez puede mejorar la calidad de vida de todos los miembros de una comunidad. Bien, espero les haya quedado claro qué significa la palabra solidaridad. Recuerden que dudas y comentarios son bienvenidos. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.